El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegó este miércoles en misión de paz a Kiev, donde se reunirá mañana jueves con el presidente Volodymyr Zelensky. Guterres visitó ayer Rusia por una cuestión logística, aunque el orden de las visitas no gustó al mandatario ucraniano. Guterres entró en Ucrania en la mañana de este miércoles por la frontera por Polonia y continuó en coche su recorrido hasta la capital, escoltado por la seguridad de Naciones Unidas y militares ucranianos. Allí verá al presidente Zelensky y a su ministro de Exteriores, Dmitry Kuleva, y también se reunirá con el personal de las agencias de la ONU. No ha habido comunicación entre Naciones Unidas y el gobierno ucraniano tras la queja de Zelensky porque el alto mandatario de la ONU visitase primero Moscú. Ayer Guterres propuso la creación de un grupo de contacto con Rusia y Ucrania para tratar de abrir corredores humanitarios efectivos en las zonas de Ucrania afectadas por los combates.